Cuando hablamos de dar seguridad a nuestra casa no estamos hablando de cualquier cosa, sobre todo en ciertos sitios donde entrar en Vivienda Agenda es prácticamente un deporte. Y sí, hay sistemas muy buenos para evitar justo esto, vídeo aquí por si le quieres echar luego un vistazo, pero como todo lo bueno son sistemas caros. Y sí te digo que puedes montar un sistema de alarma y seguridad por muy poco dinero, con sensores super fiables y compatible con todos los asistentes, incluso Apple Honky. Por supuesto os enseñaré el paso a paso por si lo compráis, que lo podéis configurar siguiendo el vídeo. Y por supuesto también os voy a contar los puntos débiles de este sistema. Para ello voy a utilizar dispositivos de Acara, marca de domótica muy reconocida desde hace muchos años. Y no os preocupéis que tendréis todos los enlaces de todo lo que voy a utilizar justo en la descripción del vídeo por si le queréis echar un ojo. Como siempre hago en este tipo de vídeos, lo voy a dividir en capítulos, tendréis el índice también en la descripción del vídeo, por si hay alguna parte que no os interese o que queráis saltar, pues que lo podáis hacer fácilmente. Y lo primero es el hub o concentrador o centralita, como lo queramos llamar. Esto es el cerebro de todo el sistema. Y si quieres lo último de lo último y teniendo en cuenta de que este hub nos va a servir para el sistema de seguridad que vamos a ver en este vídeo, pero también para toda la domótica que queramos instalar en nuestro hogar, pues en la Acara Hub M3 es lo mejor que podéis instalar. Admite hasta 127 dispositivos conectados, es compatible con Matter, es compatible con ZigBee, lleva Bluetooth, lleva Wi-Fi de doble banda, PoE, emisor de infrarrojos y a su vez es compatible con todos los asistentes, Alexa, Google Home, también con Apple HomeKit por supuesto, SmartThings de Samsung y FTTT. Puntos importantes de este modelo. Al llevar Matter podemos potenciar muchísimo el sistema con otros dispositivos compatibles con Matter y no solo los propios de Acara. Al llevar sensor de infrarrojo también nos sirve para trabajar con aires acondicionados, con televisores o con cualquier otro tipo de dispositivo que se controle mediante infrarrojos. ¿Qué quieres? Algo mucho más barato que esto, pero obviamente también mucho más básico. Bueno, pues la marca tiene el hub básico, el modelo E1, que ya os enseñé en otro vídeo, que si no recuerdo mal rondaba los 30 euros más o menos, pero claro, aquí no tendríamos ni Matter ni infrarrojos. Y como yo utilizo muchísima domótica, pues prefiero irme a por el HUD más completo. ¿Y qué más necesitamos para nuestro sistema de alarma, para nuestro sistema de seguridad? Pues básico, un sensor de apertura de puerta y ventanas. Como mínimo, uno en la puerta de la casa. Este concretamente es de los más vendidos y de los más baratos. Si no recuerdo mal, ronda los 16 euros más o menos. Y este concretamente me parece muy estético. Es compatible por supuesto con Apple HomeKit, Alexa y demás. Y no solo sirve para seguridad. Realmente es un dispositivo que nos sirve para hacer algo cuando se abra o se cierre la puerta o ventana. Es decir, para lanzar una acción cuando esto ocurra. Podría ser, por ejemplo, encender una luz o apagar una luz, dependiendo de si la puerta se abre o se cierra. En mi caso concreto, será para lanzar un disparo de alarma en caso de que el sistema esté armado y la puerta se abra. Luego os explicaré cómo se configura, no os preocupéis. Por supuesto, necesitamos un detector de presencia. Podemos irnos a por el más básico de la marca, el sensor PIR de toda la vida, que ya os he mostrado en otros vídeos. Pero han lanzado este nuevo, que es una auténtica pasada. Se trata del FP2, que no es un sensor PIR como tal, sino un sensor radar de onda milimétrica con detección múltiple, para varias personas en este caso. Detecta caídas. También podremos dividir la estancia en diferentes zonas, como sofá, cama, escritorio. Pero lo más interesante de este sensor y que os quería mostrar en este vídeo, quería aprovechar este vídeo para mostrarlo. Lo que os decía, detecta caídas. Y lo hace detectando hasta 5 personas de forma simultánea. Es decir, si este sensor se lo ponemos a una persona mayor, que por ejemplo vive sola, si se cae en su casa, y lo tenemos correctamente configurado obviamente, nos va a llegar una notificación a nuestro teléfono móvil. O lanzará una automatización que hayamos configurado previamente. Además lleva certificación IPX5, por lo que es un sensor que se puede instalar en cuartos de baño y zonas húmedas. Ya sabéis que aquí son donde más habitualmente se caen las personas mayores. No lleva cámara, no graba, como os digo, es un sensor radar de onda milimétrica. Y por supuesto, además de esto, nos sirve como un detector de presencia, un detector de movimiento para el sistema de seguridad que nos ocupa hoy. El único punto a tener en cuenta de este sensor es que a diferencia del resto no es inalámbrico, requiere instalación con cable. Y por supuesto, en mi opinión, para completar el sistema de forma, digamos, correcta, no nos puede faltar una cámara de vigilancia de interior. Para ello voy a utilizar la cara 2K-E1. De esta cámara concretamente ya os hablé en detalle en este mismo canal. Os dejo vídeo justo por aquí, por si le queréis echar un vistazo luego. Pero bueno, básicamente se trata de una cámara con excelente calidad de imagen, resolución 2K, rotación 360 grados, seguimiento de personas por inteligencia artificial, visión nocturna muy muy decente, audio bidireccional, modo privacidad. Y es una cámara que se puede configurar para que almacene las imágenes en un servidor NAS o en la nube o en la tarjeta microSD que le instalemos. Es muy versátil. Digamos que sería el complemento perfecto para poder revisar rápidamente la situación de nuestro hogar ante cualquier evento indicado por los sensores anteriores. Y es que tenemos que tener en cuenta que de esta marca también podremos instalar un sensor de inundación, un sensor de humo, un sensor de vibración. Es decir, ante cualquier evento de uno de estos sensores podremos revisar con la cámara qué está sucediendo en tiempo real. Pero bueno, lo básico básico para un sistema de seguridad sería el hub, obviamente, sería el sensor magnético para puertas y ventanas y sería el sensor de presencia o el sensor de movimiento. Podéis optar por este que es más avanzado, por el más básico que es mucho más económico. Y la puesta en marcha y configuración de estos dispositivos es muy sencilla y te voy a enseñar cómo se hace. Bueno, pues lo primero de todo es configurar el hub, agregarlo a nuestra aplicación de Acara. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es darle alimentación a través de su puerto USB tipo C. Y como veis, este nuevo modelo también cuenta con una entrada Ethernet para que lo conectemos por cable en lugar de Wi-Fi. ¿Se puede conectar por Wi-Fi? Sí. ¿Es más recomendable por cable? También, mucho más recomendable. Así que vamos a conectarlo. Una vez que recibimos esa indicación por voz y el hub está parpadeando, como estáis viendo, tenemos que abrir la aplicación Acara. Y aquí vamos a pulsar sobre más. Está buscando dispositivo, ha encontrado el hub M3, lo veis por ahí. Lo seleccionamos, permitimos. Y ahora lo que nos está diciendo es que escaneemos el código QR del hub. Voy a hacerlo. Ahí ya lo he escaneado y me dice que cómo lo quiero conectar, si por cable o por Wi-Fi. En este caso, como no tengo cable hasta aquí, lo voy a seleccionar por Wi-Fi. Pero lo recomendable ya os digo que es por cable en la medida de lo posible. Próximo, permitir al usarse. Aquí introducimos la contraseña de la red Wi-Fi. Ahí se está conectando, tenemos que esperar unos segundos. Damos contraseña. Vale, ya se ha conectado correctamente Internet por Wi-Fi. Podemos seleccionar una ubicación o un nombre, lo voy a dejar como está. Siguiente. Y aquí podemos seleccionar un acceso directo o una tarjeta en la aplicación de Acaras de este hub. En caso de que tuviésemos más, bueno, yo voy a dejar por defecto. Lo voy a terminado. Y ahí lo tendríamos. Pone que se ha detectado una actualización de firmware. Es importante actualizar todos los dispositivos cada vez que sale una actualización. Trae mejoras, así que vamos a dar a mejorar. Esperamos. Ahí dicen las mejoras que trae esta nueva actualización y le damos a mejorar. Este proceso durará unos minutos. Tenemos que esperar con la aplicación abierta sin desconectar el hub. Ahí ha terminado la actualización. Pulsamos sobre terminado. Y como veis, aquí nos dice que podemos conectarlo con dos ecosistemas. En este caso podría ser con Mater o con Apple HomeKit. Yo voy a utilizar Apple HomeKit ya que utilizo el ecosistema Apple. Le doy a conectar. Permitir. Conectar. Añadir a casa. Continuar. Mi casa. Ahí se está configurando. Y aquí voy a seleccionar donde tengo, en este caso, el hub que voy a poner que está en el comedor. Continuar. Dejo el nombre por defecto. Continuar. Y ya tenemos el hub añadido también a nuestra aplicación de Apple HomeKit. De hecho, se abrió la aplicación casa de Apple. Por ahí veis el sistema. Tengo el hub conectado a la aplicación casa. No es imprescindible, por supuesto, utilizarlo con dispositivos Apple para nada. Lo podemos utilizar en dispositivos Android o directamente con la aplicación de Acara. Que esto sirve para absolutamente todas las plataformas. Y como veis, ahí lo tengo correctamente agregado a mi aplicación Acara. Está conectado vía Wi-Fi. No tenemos dispositivos agregados a este hub. Los vamos a agregar ahora. El siguiente dispositivo que voy a agregar va a ser el sensor magnético para la puerta principal de la casa. Para ello, quito esta tira para que entre en contacto la pila que tiene en su interior. Una pila que dura dos años. Tiene un botoncito para iniciar el emparejamiento. Se debería encender ahí una luz. Ahí la tenemos. Y en la aplicación de Acara simplemente tengo que pulsar sobre más. Agregar accesorio. Ahí los está buscando. Me voy al apartado Sensores. Y aquí selecciono Sensor de puertas y ventanas. Lo vamos a identificar con el hub M3. Ahora lo que me pide es que pulse el botón para emparejarlo correctamente. Ahí lo tenemos. Pulso el botón. Y ahí lo está agregando. Esto lo vamos a dejar por defecto. Pero podemos poner la ubicación y un nombre. Siguiente. Y aquí nos pregunta dónde lo vamos a utilizar. Es un sensor de puertas y ventanas. Pero yo lo voy a utilizar en este caso en una puerta. Por lo tanto voy a dejar el icono de una puerta. Como veis podemos utilizarlo en garajes, en muebles, en cajones. En fin. En infinidad de aplicaciones. Así que simplemente voy a seleccionar terminado. Y como veis ahí en la página principal de Acara ya tenemos el hub. Y tenemos nuestro sensor de puertas. Lo siguiente que voy a agregar va a ser el sensor de movimiento. El sensor de presencia de onda milimétrica. Para ello le tengo que dar alimentación. Recordad que esto no funciona con pilas ni con baterías. Este sensor concretamente requiere alimentación. Así que nada. Lo conecto ahí por USB. Está parpadeando la luz. Nos vamos nuevamente a la aplicación Acara. Seleccionamos Más. Seleccionamos Agregar accesorio. Seleccionamos Sensores. Y como veis ahí tenemos Sensor de presencia FP2. Lo seleccionamos. Nos dice que conectemos el dispositivo. Esperemos a que parpadee la luz en amarillo. Ya lo está haciendo. Siguiente paso. Mi casa. Ahí nos dice que tenemos que escanear el código del dispositivo. Vamos a hacerlo. En este caso el código QR está justo aquí. Lo escaneo. Ahí lo está agregando. Y aquí nuevamente voy a seleccionar Agregar a casa. Se está configurando. Esperamos unos segundos. La luz ha cambiado. Voy a dejar la estancia comedor. Continuar. El mismo nombre. Continuar. Como podéis ver por aquí la aplicación nos dice que puede trabajar con presencia. Y también con luz. Sensor de luminosidad. Esto lo dejamos como está. OK. Se ha agregado a la aplicación de Apple también. Está vinculando el dispositivo. Ahí lo tendríamos. Siguiente. Y esto es como queremos personalizar la tarjeta del home de la aplicación. La agregamos tal cual. Terminado. Fijaros que dependiendo de lo que queramos hacer con este sensor tenemos que aplicarle una configuración diferente. Podemos seleccionar la detección de zonas. Hasta cinco zonas. Habría que hacer un montaje lateral como dice ahí. Nos va a indicar el paso a paso. Detección de caídas. Para detectar si una persona se cae. Tendríamos que hacer el montaje en el techo. Y monitoreo del sueño. Esta función es interesante porque dice que si lo colocamos en el cabecero de la cama también nos puede monitorizar el sueño. Lo que hoy nos ocupa es la detección de zonas para nuestro sistema de seguridad. Así que vamos a seleccionar esta. Y vamos a seleccionar instalar ahora. Aquí nos aparece una pequeña guía de instalación donde lo tenemos que colocar y demás. Como podéis ver nos van diciendo las diferentes indicaciones para que detecte correctamente a las personas. Y también nos dice cómo lo tenemos que colocar si lo colocamos en una esquina que sería lo ideal. Podemos fijarlo tanto con tornillos como con la base magnética que la podemos pegar. Y para hacer las diferentes pruebas tenemos que colocar el sensor de esta manera. A ver si así me deja seguir con la instalación. Parece que sí. Ahí lo tendríamos. Instalación completada. Aquí podemos iniciar un asistente para ver si detecta todas las zonas. Esto lo vamos a saltar porque obviamente el sensor no está instalado todavía. Y aquí podemos activar el aprendizaje por inteligencia artificial. Esto lo activaremos cuando ya esté instalado en su sitio definitivo. Ahora para hacer pruebas voy a saltar este paso y selecciono empezar ahora. Ya estaría agregado este sensor. Fijaros lo que sucede. Ahora mismo está detectando. Está detectando también incluso la iluminación que tenemos en esta habitación. 470 lux. Y si yo me muevo por la estancia automáticamente se mueve el muñeco. Esto es lo curioso y lo más interesante de la detección por onda milimétrica. Me estoy acercando ahora mismo y que no nos proporciona un sensor PIR convencional obviamente. Bien, para completar el sistema voy a agregar a la cámara. Para ello obviamente tenemos que alimentarla. Al igual que en el resto de dispositivos que requieren alimentación. Ahí está la luz parpadeando. De todas formas si queréis más datos, más información sobre esta cámara tengo un vídeo dedicado exclusivamente a este dispositivo. Así que nada, en este vídeo la vamos a agregar rápidamente. Allá me está pidiendo que la agregue. Para ello lo de siempre. Más, agregar accesorio. Aquí selecciono cámara de seguridad. Y por último el modelo. Cámara E1. Me dice que la conecte. Ya está conectada a corriente. El LED está parpadeando en rojo. Siguiente paso. Escaneamos código QR. Lo tenemos justo en la parte trasera. Bueno, tenemos los dos. El de Apple HomeKit y el propio de Akara. Tenemos que escanear el de Akara. Ahí lo está agregando a la aplicación. Seleccionamos que lo queremos conectar a nuestra Wi-Fi. Esto lo voy a dejar por defecto como en el resto de dispositivos para hacer las diferentes pruebas. Terminado. Y aquí tendríamos nuestra cámara Akara. Lo podemos agregar a HomeKit también nuevamente. Pulsando sobre conectar. Si tenemos un iPhone o un dispositivo Apple nos sale el aviso directamente. Añadir cámara. Mi casa. No tenemos ni siquiera que entrar en la aplicación de casa para hacerlo. Comedor. Continuar. Como veis aquí podemos seleccionar si queremos transmitir, si queremos detectar actividad o si queremos tenerla desactivada. En este caso interesaría poner transmitir y permitir grabaciones. Lo que pasa que para ello nos pide un concentrador de Apple. Apple es muy especial para esto. Y para ello necesitaríamos un Apple TV o como pone aquí un HomePod en casa para utilizar este dispositivo como puente para lo que es la nube de Apple. Así que en este caso para la aplicación casa lo vamos a dejar en Transmitter y ya está. Pulsamos OK y ahí lo tendríamos correctamente agregado. Bien. Ya nos aparecen en la aplicación directamente en Home. Podemos hacer un montonazo de cosas en cuanto a domótica y demás, pero lo que nos ocupa en este vídeo es seguridad. Así que nos vamos al sistema de seguridad. Tenemos que decirle cómo queremos que se comporte cada modo. Por ejemplo, para el modo noche vamos a seleccionarlo. En retraso de salida no nos hace falta porque vamos a permanecer dentro de casa dispositivos que queremos que active este modo. Pues en este caso nos interesaría que active el sensor de puertas y ventanas y que también encienda la cámara, ¿vale? Que comience a grabar la cámara. Pulsamos OK. Pulsamos Siguiente. ¿Y qué acción queremos que haga cuando se provoque una apertura de la puerta? Pues que nos notifique a nuestro teléfono móvil. Ahí está. Y que también produzca una alarma sonora. En este caso podemos seleccionar el sonido que queremos. Ahí lo tendríamos. Tenemos diferentes. Ese me gusta. Pulso OK. Entonces lo que le hemos dicho es que cuando se abra la puerta nos notifique al móvil y que además suene una alarma sonora en lo que es el hub. ¿La duración del sonido? Pues podemos personalizarla. Pues cuanto más a lo mejor mejor, ¿no? Vamos a ponerle 10 minutos. Terminar. Aquí nos sale un aviso. Le decimos que OK. Y ese modo ya estaría configurado. El modo noche. Y el modo cuando estamos fuera de casa podemos configurarlo aquí en Home Alert. Aquí en retraso de salida si nos interesa marcar un retraso para que nosotros podamos activar la alarma, por ejemplo, cuando estemos todavía dentro de casa y nos dé tiempo a cerrar la puerta y echar la llave. 30 segundos es más que suficiente. Vamos a seleccionar qué dispositivos queremos que trabajen cuando estemos fuera de casa. Y en este caso sí vamos a seleccionar los tres dispositivos. El sensor de puertas, el sensor de presencia y también la cámara. Que la cámara se encienda y si es necesario comience a grabar. Pulsamos OK. Ahora pulsamos Siguiente. Aquí en retraso de entrada también es interesante tenerlo activado ya que si entramos de la calle y no nos acordamos de desactivar el sistema antes de entrar, podría producirse un salto de alarma y no queremos. Así que voy a poner también un retraso de 30 segundos. Como os digo, esto es configurable. ¿Qué queremos que suceda cuando se abra la puerta, cuando se abra la ventana, cuando detecte presencia dentro de casa? Pues por supuesto que nos llegue una notificación PUSH a nuestro teléfono móvil. Que suene la alarma, que suene una sirena en el hub, volumen a tope, duración del sonido, también lo podemos configurar como os decía antes. Y aquí vamos a seleccionar Terminado. Como veis la aplicación nos permite configurar otros modos, por ejemplo el modo 24-7 que sería el idóneo. Si tenemos instalados sensores de humo, de inundación y demás, estos sensores sí que sería necesario, sería adecuado que estuviesen funcionando durante las 24 horas del día. En este caso, como estamos configurando el sistema solamente como un sistema de intrusión, no vamos a configurar ese modo y ya lo tendríamos completamente configurado. Fijaros que es interesante que en cualquiera de los modos que hemos configurado, por ejemplo el Home Alert, en configuración de cámara podemos decirle que se encienda la cámara, que se apague la cámara. Que la cámara detecte movimiento, detecte solamente humanos, detecte solamente el llanto de un bebé, detección de tos por inteligencia artificial, detección de sonido de alarma. En fin, que detecte cualquier cosa, podemos ir seleccionando los diferentes ítems que nosotros queremos que detecte y que nos notifique de ello. Que comience a grabar también cuando detecte cada uno de estos eventos, lo cual es muy interesante, es completamente configurable, por supuesto siempre y cuando utilicemos una cámara de la marca y no otra. Y una vez configurado todo, lo ideal sería realizar algunas pruebas de funcionamiento antes de instalarlo físicamente. Vamos a verlo. Bien, pues a continuación voy a hacer una prueba de funcionamiento de los tres dispositivos con los dos modos que he configurado previamente. Con el modo noche, ¿qué va a suceder? Pues que solamente va a funcionar el sensor de puertas y solamente va a funcionar la cámara. En este caso no va a funcionar el sensor de presencia porque si lo tenemos en el salón, por ejemplo, no nos interesa que salte una alarma si vamos a beber agua o nos levantamos al baño. Así que activamos modo noche, he reducido el tiempo, ahí está activado. En este caso, como podéis ver, si yo me muevo no sucede absolutamente nada, la cámara tampoco produce un salto de alarma. Sin embargo, si me abren la puerta, sí, ahí estaría, llega la notificación al móvil, ahí lo tenemos, está saltando la alarma, nos llegan las notificaciones, el hub está parpadeando en rojo. He reducido el tiempo de sirena para el vídeo para que no sea molesto, así que nada, voy a desactivar, detener y ahí estaría detenida la alarma. Y fijaros que en el modo Home Alert, que es el modo que utilizamos cuando estamos fuera de casa, podemos decirle cómo queremos que se comporte el sensor de presencia del radar por onda milimétrica. Lo seleccionamos, está configurado para cuando alguien cae, ¿vale? Pero aquí podemos configurar lo que nosotros queramos, presencia, ausencia, alguien se va, alguien se acerca, alguien entra por la izquierda, alguien entra por la derecha, presencia de zona, porque podremos configurar diferentes zonas, la iluminación es más de tanto, la iluminación cae, en fin, tenemos configuraciones de todo tipo. En este caso, nosotros vamos a seleccionar sencillamente presencia y OK. Ahora vamos a probar el modo que activamos cuando estamos fuera de casa, donde se activaría el magnético de la puerta, el de presencia y por supuesto también la cámara. Para ello, volvemos al apartado seguridad de la aplicación, seleccionamos Home Alert, ahí esperamos unos segundos, está activado. Fijaros, yo ahora estoy fuera de la habitación, como estaréis viendo en la aplicación, el mapa del radar no está detectando ninguna persona, pero en cuanto yo entre, lo va a detectar, lo estaréis viendo ahí en pequeño, ya me ha detectado, está apareciendo en la pantalla y está saltando la alarma. Ahí lo tenemos, ahí lo tendríamos. Fijaros que ha detectado perfectamente a donde yo me he acercado, voy a detener. Fijaros que ya tenemos el sistema completamente configurado y probado, ya podríamos instalar los diferentes elementos sin ningún tipo de problema y hacer esa configuración un poquito más fina, sobre todo con el detector radar. Y una vez probado todo, ya solamente quedaría instalar cada uno de los dispositivos. En este caso es muy sencillo, ya que la mayoría de los sensores de esta marca son completamente inalámbricos y la instalación es muy sencilla. Llevan un adhesivo, se pegan y ya están funcionando. En el caso del sensor de presencia más avanzado, como os digo, va por cable. Y este sensor de presencia, pues básicamente solamente lo instalaría en el caso de que tengamos que vigilar a una persona mayor. Por ejemplo, mi abuela que vive sola, quiero saber si se cae, que me notifica mi teléfono móvil. O mi padre que es mayor, que vive solo, si se cae en casa, quiero que me notifique. En esos casos es altamente recomendable este nuevo sensor de a cara. Pero para montar un sistema de seguridad nos sobraría con el sensor de presencia, el sensor de movimiento básico, el sensor PIR de toda la vida. Obviamente lo que conseguimos con este sistema no es un sistema de alarma profesional, pero obviamente es mucho mejor tener esto que no tener nada. Y obviamente es un sistema que no nos sirve solamente como sistema de seguridad, sino que también lo podemos utilizar para domotizar nuestro hogar. Fijaros que por unos 80€ sin oferta ya tenemos un sistema de seguridad fiable. Si queremos agregar una cámara nos iríamos a unos 140€ sin oferta. Y bueno, si queréis justo lo que yo os he mostrado en este vídeo, pues ya nos iríamos a un presupuesto un poquito más elevado de unos 270€ más o menos sin oferta. Pero pienso que quien quiera instalar todo esto es porque es una persona que además de al sistema de seguridad, le va a sacar mucho más partido a nivel de sistema domótico. Tened en cuenta que este nuevo HUD admite hasta 127 dispositivos conectados, lo cual es una auténtica barbaridad. De todas formas, como son dispositivos que se compran de forma independiente, podéis hacer el sistema a vuestra medida dependiendo de lo que necesitéis. Yo como siempre y como os decía antes, os dejo los enlaces justo por aquí debajo porque me consta que están de oferta. Los precios que os he dado antes no son los que tiene actualmente, están bastante más económicos. Así que echarle un ojito si queréis aprovechar. Pero Jesús, ¿y qué pasa si hay un corte de luz o si viene un ladrón y me corta la luz antes de entrar? ¿Se cae el sistema? Correcto, en ese caso se caería el sistema a no ser que instalemos también una OPS, un SAI. Las hay muy económicas y completamente funcionales para alimentar el router, para alimentar en este caso el hub o para alimentar incluso la cámara en caso de que la tengamos. De esta manera, aunque nos corte la luz, estos tres o cuatro dispositivos se van a quedar completamente alimentados, van a seguir funcionando de forma correcta y nos van a llegar las notificaciones que sean pertinentes aunque no tengamos luz en casa. Vale Jesús, te lo compro, pero ¿qué pasa si van con un inhibidor? Porque están diciendo todo el rato en la radio y en las noticias que los ladrones entran con inhibidor. En ese caso, ¿qué pasa? Que me tumban el sistema, ¿no? Pues sí, en ese caso nos tumban el sistema. Obviamente nos llegaría una notificación a nuestro teléfono móvil conforme a que nuestro sistema de Acara no está conectado a red y en ese caso podemos tomar las medidas que veamos pertinentes, pero obviamente inhibirían completamente el sistema y es uno de los puntos flacos, no de este sistema, sino de prácticamente todos. Ninguno tiene un sistema antiinhibición, se pueden inhibir. Lo único que vamos a recibir una notificación de que algo está sucediendo y en ese caso pues podemos mandar a un familiar, a un vecino a que eche un vistazo o incluso hacer una llamada a la policía. Repito que no es un sistema profesional, pero sí aporta seguridad, eso es innegable. Pero también repito que si quieres un sistema de alarma profesional, te pases justo por el vídeo que te dejo por aquí porque es el mejor sistema profesional que podrías instalar tú mismo. Yo me despido, hasta el próximo. Chao. Chao.